Se encuentran abiertas las preinscripciones a la carrera de posgrado especialización en medicina legal. Digamos, esa es su pericia principal, pero no es la única. Es decir, la disciplina, es decir, la especialidad médica, es medicina legal, como cualquier otra disciplina y especialidad de la medicina. Por lo tanto, nosotros hemos hecho convenio con el Poder Judicial, con el Ministerio Público de la Acusación, para que los médicos puedan hacer sus prácticas en la morgue judicial, que es, digamos, vuelvo a repetir, la pericia soberana.